No sabe que me vivía, que me vivía Continuamos con de extremo, extremo Gracias por la sintonía Miren esto, bájenme esa música Para que la república y el mundo vean esto Este es el festival de jazz De Cat Cana, miren Miren ahí, miren la asistencia Y viene la gran noticia ¿Saben ustedes quién cerró El festival de jazz de Cat Cana 2018? ¿Quién dice García? El prodigio Eso no tiene madre Es un placer Qué cómodo aquí estamos Sí, estamos bien, gracias a Dios Está mecedor aquí Sí, está bueno Típica Mira el prodigio ¿Cómo es eso de que El prodigio Música típica, genuinamente típica Autóctonamente típica ¿Cómo que se puede cerrar Con música típica Un festival de jazz? Conceptualízame eso Eso no lo entiendo Bueno, no cerramos Específicamente con música típica Cerramos con Con estándares de jazz Mezclado con música típica Que es la fusión que yo he hecho Con el jazz Que se llama jazz gripiao Por el perico gripiao Sí, yo sé que sí Lo que pasa es Yo sé que sí Lo que yo ando buscando es ¿Cómo se logra Desde una Desde la música típica Alcanzar niveles De notoriedad En el jazz? ¿Cómo se logra eso? Te cuento un poquito Sí Yo vengo con inquietudes De estudiar música Desde bien pequeño Desde 7, 8 años Que pasaba con mi papá Por el frente del ayuntamiento De Cabrera Y escuchaba las trompetas sonar Y los saxofones Cabrera en agua Sí, Cabrera en agua Y siempre tenía esa inquietud Ahí fue donde comencé a hacer Solfeo Y la base de la teoría Luego me mudé a Nueva York Y allí de una vez busco Una escuela Donde impartan clases de música Sí Entonces llegué a la Martin Luther King Que tenía un programa Con excelentes profesores Y ahí entonces hice high school Y también seguí el programa de música Fui a una escuela que se llama Harlem School of the Art Está en Harlem Y bueno, de ahí viene entonces Yo entré como saxofonista A la escuela A la banda de música Era primer saxofón de la banda Y los profesores Yo les ponía música típica Llevaba mi acordeón Y también Y para buscar Cómo precisamente Estrapolar lo que estábamos haciendo Y ellos me motivaron muchísimo A hacerlo Me decían que la música Que nosotros hacemos Es muy rica Y que se podía aún enriquecer más Con la armonía De los acordes De jazz Y recuerdo que un profesor Que se llama Jimmy Owens Uno de los mejores jazzistas Trompetistas Y él estuvo con nosotros Dándonos talleres Y él también me motivó A que esos conocimientos Que estábamos llevando a cabo Con el saxofón Los extrapoláramos A la acordeón Porque el caso del prodigio Es un caso raro Por lo siguiente En el Cibao Central Y en otras regiones del país No hay manera De tú Este Innovar Hay una concepción Cerrada De la música típica Sin embargo A ti te permite La innovación Te permite Transgredir el término Y todo el mundo Y todo el mundo dice El prodigio El prodigio Sin embargo A otros no Inmediatamente aparece Una agrupación De merengue típico Que quiere salirse De los cánones Y dicen No me gusta Se está saliendo Pero no a ti Bueno Yo pienso Que una de las razones Debe de ser Porque nosotros Hacemos los arreglos Con una coherencia En la estructura Si Y eso Eso le llega La gente comprende Cuando una cosa Está bien hecha Que suena coherente Armonitamente bien Que comienza Donde tiene que comenzar Y termina Donde tiene que terminar Y entra y sale Cuando debe de ser Y la música Tiene esa dinámica Y en El típico es Por eso lo comparan Con el jazz Porque el típico es Bien Lo comparan con el jazz Si En la parte De que los músicos Improvisamos Improvisamos mucho Y hay Y muchas veces Nos juntamos Músicos típicos Y podemos tocar Un repertorio De merengue típico Sin haber ensayado nunca Y eso se da En el jazz también Que los Se juntan A llamear A llamear Como dice Tu sabes que En este momento Y que bueno Que sea así El merengue típico Es la música Que más suena Que más Se comercializa Que más llena Que está Todos los días En los diferentes lugares De Estados Unidos Nueva York Específicamente Del área Triestatal Tu te sientes Contento con eso Si definitivamente Muchos grupos Bueno allá en Nueva York El típico Mantiene su espacio Allá Pero casi allá Más que aquí Allá está fuerte eso Y aquí también Si aquí está Pero aquí es regional Si Aquí es regional Por ejemplo aquí hay regiones Que por ejemplo la capital El merengue típico No ha entrado A sus anchas Al Gran Santo Domingo Sin embargo en Nueva York Todo el mundo está consumiendo Música típico Así es Que bueno En masa En masa En masa si Eso es muy interesante Yo fui de lo que comenzó Ese movimiento Allá Del típico allá Llegué allá en el 92 Comenzando en el 92 Final del 91 Y Comenzamos Allá no había muchos músicos Para hacer grupos Para hacer agrupaciones Era Escasamente se encontraba Un tamborero Un guirero Pero después se han ido quedando Muchos Y ahora mismo hay muchos grupos Y muchos jóvenes Muchachitos que nacieron allá Y han Han tenido la inspiración De seguir el típico A través de nosotros Me dio producción Que le extraña Que el merengue típico La música típica Casi unánimemente sea Música de De músicos De instrumentistas De instrumentos No de cantantes O sea como que El cantante típico Tiene un segundo plano Que lo que importa aquí es Su musicalidad ¿Cómo tú lo sientes eso? No yo Yo Lo veo como que Cualquiera que tiene arte Cualquier Músico De cualquier área Sea saxofonista Como el caso de José El Calvo José El Calvo Cualquiera que tiene talento Y tiene una propuesta Y tiene la iniciativa Porque tú sabes que no todo el mundo Tiene la iniciativa Y el coraje de seguir Y hacer el trabajo Que conlleva una empresa Porque esto es Es una empresa Saludos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Me siento bien? ¿Con quién converso? Te habla Brian Mauli Hoover De este tamboril Tamboril Estuvimos allá Recientemente En tamboril Una fiesta bellísima Un público bonito Cuéntame hermano Nada Para felicitar Ese astro De la música Típica Ya que ha venido Desde hace un tiempo Demostrando en el arte Que si se puede Estaba aquí en tamboril Eso fue El final ¿En dónde fue? A Plaza Real Tamboril Lleno A capacidad A capacidad total Yo desde niño He sido un gran fanático Del prodigio Porque Siempre se ha mantenido Con esa esencia Esa línea Siempre vemos Que se reinventa Siempre un nuevo estilo Y ya tú sabes Un saludo desde aquí Marco Un gran mirador tuyo Brian Paoli Hoover Salúdame a Radamés Rodríguez En tamboril Que es mi canchanchan Yo voy a tamboril Allá en tamboril Me como yo Semo yo Una sopa de nervios Solo tiene madre Ajá Una sopa de nervios Cuando tú vayas ¿De qué? Te paras en Santiago Y me recoge ahí Y nos vamos juntos Para tamboril A una sopa de nervios A una sopa de nervios Mira Con picante A ti te gusta Con picante Claro Este José el calvo ¿Qué valoración tú tienes? Una eminencia Es Es saxofonista No es acordeonista Exacto Es saxofonista Pero él tuvo La forma de emprender De llevar a cabo su sueño Y fue exitoso El calvo Ha tenido mucho éxito Y ha sido una persona Muy valorada Musicalmente Todos los saxofonistas Siempre buscan De José el calvo Para aprender Los detalles Del merengue típico Hay caídas En la música típica A mí A mí me ¿Cómo decírtelo? Saludos Buenas 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 tardes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo Un placer Le comunicamos con ustedes Hola ¿Cómo te llamas? Francis Sierra Desde Herrera ¿De dónde? Desde Herrera Herrera Ah de Herrera Mira al prodigio Al genio aquí Encantadísimo Un orgullo De nuestro país Una gloria ¿Te gusta la música típica? Enfermo No parezco capitaleño ¿Tú eres de aquí En la capital? Sí señor ¿Origundo de aquí? Sí señor De aquí Y te gusta la música típica Enfermo De que fui a Santiago La primera vez Quedé loco Ya ves Marco Muchas gracias Gracias ¿A qué se debe Que la música típica Antes de hacerte La otra pregunta Dura tanto Eso es lo único Yo lo cuento A la música típica Que un merengue típico Ustedes tocan una vaina De nueve minutos Y tú ahí en la pita Riquiti 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 Y minutos van Y minutos vienen Y riquiti Los ibaeños Los ibaeños Se lo gozan Se han gozado Yo te soné como cinco ahí En los ratos ahorita Como en siete minutos Quedé como cuatro o cinco temas Solté ahí ¿Verdad? ¿Por qué ustedes lo hacen tan largo? No ¿Por qué tan largo? A mí me gusta música típica Es por lo que te decía ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Pefita? Que es un tema de cuarenta Es lo que te decía Que es un tema de cuarenta minutos Que tú sudas la gota gorda Cada mambo está montuno Que es una forma de decir Que es libre Pero hay gente que se lo goza Que no importa el lente Porque mira Pablo Mira esto Mira esto Ericko Mira esto Una salsa larga No te la consume nadie No Salsa que explique No No Eso está muy largo Oye Un merengue largo La gente así que Una bachata larga Un merengue típico Larga La gente se lo goza Porque el sabor El jaleo El jaleo Tiene un sabor Un sabor único El típico Sí Un jaleo Que te pone a bailar Solamente tambora y guira Y conga A mi me gusta el merengue típico Que es el único ritmo Que mantiene todavía La necesidad de estar juntos De frotar los cuerpos De tú pegarte a tu pareja Y sentirla Y vivirla Y sentir su calor Sentir su olor Cuando tú bailas Un merengue típico Tú estás Cuerpo a cuerpo Bailando Sí Sí Guau Qué espectáculo Un saludo Buenas No hay que ir al gimnasio Buenas tardes Hola bonita ¿Cómo estás? Michael Bendiciones ¿Cómo te llamas? ¿De dónde me hablas? Es Patricia De Massachusetts Ay Patricia Mira que te tengo ahí Muchacho Es un filete ¿Es un filete? Es un filete ¿Sabe que encima a ellos Le gusta la música típica? Sí Porque es una música buena Y sana Y más si la persona que la toca Es sano Como es el prodigio A mí me encanta Qué bella Qué bella Y felicitarte a ti Porque tú estás haciendo Unos programas Que cualquiera se lo conde ¿El programa? Eso Poco metía a Érico Es una programación buena Te quiero bendiciones Muchas gracias Mira este Cinco merengueros típicos A tu Desde tu Vista Desde tu perspectiva Que no pueden faltar En una fiesta O sea Los mejores cinco En términos de su De su calidad Y de su cosa Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Sí Pues podemos decir Que tenemos a Giovanni Polanco Como siempre Un maestro ¿Verdad? Banda real Banda real Bueno eh Que no entiendo Banda real Que todos los músicos Tienen su apuntador Ah si Como que Como que eso es un Esclecticismo Típico Con ultramodernismo Eso puede ser Funciona Funciona A usted le gusta Ponerse Cada uno Usted es un apuntador Por ejemplo Un guirero Con un apuntador Es una vaina Del diablo Sí 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 Mira Es un monitor No es un apuntador Es un monitor Para escuchar la música Pero que en un guirero Como que Se ve raro Yo no sé Música Como que se ve Como extraño Porque eso La guirera Es una cosa Y la tambora Es un asunto De Que no la puede tocar Con un saco Con un trajecito De que bonito Tocar tambora Con un teacher Claro Tatico Enrique Hermano Ay esa leyenda Inspiración Para mi Tú te inspiraste En Tatico Y el ciego De Nagola Y el ciego De Nagola Así es Esos son tus Tus fundamentos Sí 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 Lo escuché mucho Escuché toda su música Me aprendí todas sus canciones De ambos Del ciego ¿Sabes que yo escuché a Tatico? Yo estuve Hace 15 días En una loma De San Cristóbal Allá Lejísimo Para allá Para allá ribota Y tenían Esos campesinos Tenían Un CD De De Tatico Pero eso se oye muy lindo En esa loma Oye Gente noble Eso se oye bonito En esa loma Gente noble Y una belleza Encantadora Esos campos A mi me encantan Entonces Tú te has ido A disfrutar Por esos campitos Por ahí ¿Qué te comiste por allá? No fue Un pollo Una gallina Una gallinita Una gallinita Sí Que con Típico Funciona perfectamente bien Qué bueno Saludos Buenas Hay que caerle atrás Michael Hola Michael Sí señor Para felicitar Esa eminencia Llamada El prodigio Prodigio Duro Gracias ¿De dónde tú me hablas? Desde Moca Hay de Moca ¿Pero de qué De parte de Moca? Desde la Ramón Cáceres Ah De Ramón Cáceres Qué bueno En Moca En Moca se baila Mucho típico En Moca Claro Gracias hermano Francisco Ulloa Otro Artista Otro artista legendario Sí Merece su Francisco Ulloa Respeto Y cariño Respeto y cariño Para Francisco Ulloa Ciego de Nagua El ciego Para mí Siempre Cuando hablo del ciego Hablo de inspiración Sí Siento una Fue una inspiración Y un maestro Aunque no teníamos contacto así De que personalmente me diera Sí Instrucciones Clases Pero lo sentía tan cerca Escuchando su música Y me Me entré tanto en lo que él hace Oye esto hermano Muy especial para mí Oye esto hermano Si tú sales Uno a uno En el Gran Santo Domingo A preguntar La procedencia De cada uno De los que vivimos En este En este lugar No te asombrarás Al saber Al saber Que un porcentaje altísimo Es del Cibao Y de zonas Que consumidoras De merengue típico Cuando tú haces Una encuesta aquí Esto está lleno De cibaeños Y lleno de De gente que Que debe de consumir Música típica Aquí seguro Sin embargo La música típica No ha entrado Como debería En el Gran Santo Domingo Para ti es un problema De los medios de comunicación O que alguien No sé quién Pueda obstruir La entrada En grande Del merengue típico ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no podemos Sentir el poder Todavía De la música típica Payola Me gustaría Tú sabes Me gustaría Escuchar la opinión De Mario González De Mario Nuestro manager Que Conoce Conoce del mercadeo Para saber eso Pero yo entiendo Que Mario sabe Yo entiendo Que es un problema De nosotros De trabajo Porque Como estamos A Un poco de distancia Dos horas Me gustaría Escuchar otro argumento Porque Oye Mario Que simple es Si todos somos De origen Pro Típico La mayoría Del Cibao Pero los que son Del sur Son de zonas Que le gusta Música típica ¿Por qué aquí Ya en este territorio No puede entrar Como debería entrar Hasta en Nueva York Que es más Cosmopolitan Que nosotros Entró ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo entiendo Marco Y siempre lo digo En las entrevistas De que No se hizo el trabajo Desde el principio Con los músicos típicos De antes No se hizo el trabajo En aquel entonces Con la música típica Como se hizo en el Cibao Aquí la capital Fue abandonada De la música típica Y no se hizo el trabajo Cuando se comenzó Cuando yo llegué A trabajar música típica Me empeñé de una vez De traerla A la capital Con los grandes periodistas Los programas Las emisoras Que no ponían típicos Pero sí me abrieron La puerta Y comenzamos De aquí Primeramente con el prodigio Pues se llena Con gente Que yo a veces Creo que no van a consumir La música típica ¿Me entiendes? Lo que A los otros lugares Como la parte Villa Meya La parte De la zona oriental Deben de traer más La música típica Y verán Que sí van a apoyar Porque aquí Es como tú dices Están los ibaeños Metidos Y quieren la música típica Y ya hay emisoras Que ponen mucha música típica Comenzamos a trabajarlo Eso ya La música típica Y creo que se va a lograr En el nombre de Jesús Finalmente Dame los nombres De emisoras Que ponen música típica Por favor Aquí está poniendo Música típica Sima 100 Está poniendo Música típica La emisora de Mon Está poniendo Música típica También Power Muchas emisoras También música típica Aquí Hit 92 Está poniendo Música típica También Independencia Por la música típica También Nosotros sonamos Mucho ahí ¿Seguro? Claro Independencia Sí sonado ¿Cómo no puede fallar En eso? No, no, no Es por nosotros Santiago Gomedías Entonces Apoya la música típica Todas las emisoras Gomedías En todos los pueblos Ponen música típica Pero yo sé Que lo vamos a lograr Porque estamos Trabajando con eso En el nombre de Jesús Gracias Mario Vamos a lograr más Sí, seguro Sí, porque se han logrado Bastante Aquí hemos venido Para VIP Room Y la Cora Y han sido Muy buenas actividades Qué bueno Qué bueno En términos de grabaciones Saludos Buenas Buenas Hola Sí, se llama de Santiago Del Izei Del Izei Sí El Prodigio Sábia De Monte Adentro Saludos Saludos Qué bueno Prodigio, cómo tú estás Prodigio Todo bien Todo excelente Marco Miguel Dile Prodigio Yo tengo una foto De Nueva York Cuando él estaba tocando Acordeón Salfo Y Guira Acordeón Salfo Y Guira Sí, allá en la calle Tú tienes una foto Del Prodigio Sí, Guayla Tengo Ajá ¿Cómo fue eso? No recuerdo No recuerdo ¿Cuándo fue eso hermano? ¿Cuándo fue eso? Cuando él estaba Jovencito Cuando él comenzó Nueva York Cuando él iba a la escuela A lo mejor Sí Viajaba con el saxofón En la bollón De otro lado En una mochila Mira, tiene una foto Es tuya Qué chévere Gracias hermano A lo mejor íbamos a hacer Una actividad En la escuela Sí Y llevé la Guira También Qué bueno ¿Qué estás grabando ahora? Terminamos de hacer La canción Maldita distancia Es una canción Que la elaboramos Aquí en nuestro estudio De grabación En Santiago Composición de De Sarita Es uno de los nuevos Integrantes De nuestra familia Sarita Míralo allá Sarita Sarita Que está interpretando Esta canción De Maldita distancia Y los arreglos Dame los nombres A los muchachos Por favor Allá Levántame la mano Allá tenemos A Cristian Estos son artistas Son artistas de calidad Levántame la mano Cristian Mira a Cristian ahí Cristian es el que canta Los merengues de derecho Ah Cristian Esa es la voz legendaria Del merengue tradicional Ah Y hace coro también Ok Merengue de derecho Cristian Antes los cantantes de derecho No hacían coro Solo Cantaban eso Pero Cristian es ya Un cantante De derecho moderno Completo Y el que tal Kelvin Ross Corista Kelvin Kelvin Ross Kelvin Levántame la mano Kelvin Ross Mira ahí a Kelvin Kelvin es corista Mira ahí tengo al software El software es pianista Si Y un bacanazo Y un bacano O sea Ese no es típico Por ningún lado Ese nada más Cuando Cuando toca Nada más Pero mira 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 Un Michael Jackson Postmoderno Está haciendo Dos Dos Trabajo Dos Trabajo Exacto Porque tiene el piano Detrás Para cuando hay alguna canción Que lleva efecto Teclado Si El hombre mete mano ahí Como dice Y después entonces Si hay una canción Que Que no lleva Nada de eso Porque hay canciones De nosotros Que no lo hacemos Con piano Entonces ya La ética La ética Típica La ética Típica Permitiría que ese muchacho Tenga cuatro o cinco Cuerpos llenos de tatuajes Porque el típico Tiene su ética Ya si No no ya No le importa No no ya no Dame el otro Dame la tambora Wilson Wilson Mira a Wilson ahí En la tambora Ah Hermano de Agapito Quiero mandarle un saludo especial A los modernos Agapito Pascual Una de las cosas Que te iba a preguntar ahorita Es Que yo siente Ese dolorcito En mi corazón Al creer Que Agapito Abandonó el mercado Y se fue para Miami A vivir Y como que Yo tengo ese dolorcito ahí Yo creo que hasta yo también Yo lo tengo Y como que Agapito Una columna Sí Yo lo comparto Como que se fue Y dije Como que No me siento cómodo Wilson Déjale saber Wilson Agapito Sí déjame saberlo Agapito Allá El buen mozo allá Allá Eliezer Ramírez Sí pues Primero bueno Es el tigre ¿Qué es lo que cree? Congueros típicos Que viene del área del jazz Ah eso es Que es jazzista Y va Y la priven bueno Y el del saxo Ese también es típico jazzista Sí jazzista Es que es bueno Ese Irving Tocendo Y el feo allá El de la guira Y en la guira La cobra La cobra La cobra Le dicen así la cobra Ya El bajo Y Kelvin Kelvin Un bajista Bajista De calidad La leyenda del bajo Y que me falta Y que me falta Me falta ya también Me falta La guitarra El dulce El dulce Me falta el dulce Es el dulce Y el postre Porque es el que le pone La guitarra Va endulzando de eso ahí Wow Que bien Dando sombra Viene del área Del clásico Y del jazz también Jesús María Además de esta última pregunta Porque ya Es necesario hacer Para que sigas tocando La música típica Y su liderazgo actual En términos económicos Va bien Se mantiene Porque una vez Mira lo que pasó una vez Mira lo que pasó una vez En un momento determinado Hace unos años Aquí Los merengueros típicos Siempre ha sido así Pero en esa vez era más Tocaban Diez Ocho Nueve Diez Once Doce bailas a la semana En una semana En una semana Y entonces muchos merengueros nuestros Fueron para el típico Por ejemplo Hasta Joselito Por ejemplo Se fue A Mauri A Mauri Se fue Porque el ingreso Era súper bueno En términos económicos ¿Cómo está el merenguer típico? Final El volumen de actividad Se mantiene Y la plataforma También se mantiene Se mantiene Porque ustedes Eso me gusta de ustedes De que Ustedes no sobrevaloran O sea El merenguer típico Sigue siendo Sigue siendo Buen negocio Los precios No son tan Desproporcionados Exactamente Lo sigue siendo Y sigue siendo Acesible A un público Y para Nosotros hacemos Muchísimas bodas Hemos hecho Hasta Siete Ocho bodas En un mes Increíble eso Una boda En Santiago Nadie se casa Si no es con típico Ah bueno Si en Santiago Nadie se casa Si no es con típico Ahí tiene que estar El típico Y la boda Dura más ¿A qué? ¿Le dicen qué? Ah que al prodigio Le dicen Es un soldote Porque es que en casa Mira Vamos a seguir tocando Con este Súper artista Nuestro Estamos de fiesta En este programa Porque tener al prodigio Presentando Su mejor repertorio Es para cualquier Programa de televisión Una bendición ¿Qué vamos a tocar? Vamos a tocar Lo que tú quieras Pero tócalo No lo toques De ocho minutos y nueve Compláceme a mí Sí Este va de tres Tres y pico Tres y pico para ti En las manos Telemicro La mejor televisión